TIRIRIRIN Tío, el juego se ha ido mal Es viejito, eh Ya me ganó con la música de la serie de los noventas De los noventas ¿Qué pasa chavos? Aquí Mando y Candela Estás en Juega Mesta Y hoy vamos a jugar Bueno, ya terminamos la serie de Cooperativo que era el Gauntlet, ya lo terminamos la semana pasada Y vamos a continuar con Batman de Lego, el videojuego La verdad estamos un poquito emocionados porque estamos escuchando la música y somos super fan de Batman los dos Y... está ahí la música de Batman de los noventas, la animación La serie animada La serie animada, es lo mismo Que me entendieras, sí Estamos viendo que están los mismos los mismos villanos, pues vamos a darle chavos Bueno, ¿tú crees que el vato que inventó lo que hubo creyó que el vato es un chingo de dinero con cuadritos? Pues me imagino que sí Sí, por eso los inventó Una partida Estamos empezando Está el guasón, pingüino y... Enigma O el acertijo Ok Ok Se escaparon juntos Y estaba la Catwoman Eche arca muerto Fíjate, ese fue el primer villano En la serie animada, es... El vampiro No, es el arcilla Bueno, luego no Según yo... Es arcilla y luego el vampiro El vampiro fronterizo El vampiro fronterizo Que el vato se hace arcilla, güey, porque... Le van a reclamar al vato sin la crema Pero le van a reclamar al vato, güey Y los güeyes le echan un chingo de arcilla de la crema esa y... El vampiro muerto, güey Mira, güey, ese guasón es mejor que el de Jared Leto No, no lo he visto Yo tampoco Pero... No tengo que verlo para verlo Hace como tres días vi la de Batman La de... la 89, güey Y... Sigo, sigo diciendo que Jack Nicholson es el mejor guasón que el player Está muy buenos los dos, pero... El de Jack Nicholson... La mamada, güey El Joker El Joker Ah, no, madre La escala Como siempre, a la primera A ver, Nickman Wey todo el tiempo se escapa de Arkham wey No se porque los van a encerrar ahí Batman se sabe que siempre se van a encerrar Que wey ya es para que Batman hubiera hecho otra cárcel a una mamá así wey que los lleva a otro lado wey La planta, le esta dando el catafixiado wey El arma de Too Faced Y la silla Una llave El actor Basis Carlos se convirtió en el asesino cara de barro Una criatura de protoplasma que puede cambiar su forma El ahora posee una super fuerza increíble y puede transformar su cuerpo parecido al barro en cualquier cosa Y o persona De verdad tambien se puede transformar en cualquier persona Si Vamos Batman Espera Tampuñetas Jejejeje Ya deberian de ser uno con este Demian Demian wey de Robin wey que se sigue cacho wey Que se sigue cacho wey A ver yo soy Batman Creo que le tienes que picar no para entrar Ok Ok Ya Toda el impetu de la juventud wey Jejejeje A ver con este brincamos Y Golpes Creo que Hay que llenar esas madres wey con las moneditas Ya esta Ya agarrote de chocolate Ya agarrote de chocolate Pamela wey pueden enfrentar ataques especiales pulsadores para agarrarme a miro Espérate wey Uh ya la mataste Ya wey ahora Pero ahora Teniamos que ver que se hacía wey Puta putazo Armamos Y agarramos el dinericho Esto es un puñeto wey porque no lo despedimos Quiero el dinero estupida Aquí es compartido wey No 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 Mita madre vale 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 Vamos empezando ya tienes mas dinero que yo wey Misteriosamente Igual que el gauntlet wey no mas estás agandallando Espérate wey Que agarraste? Una bomba wey Una batibomba Pero esa es para todos nosotros Dos batibombas Como que hay que juntarlas no? Es correcto Y recuerden chavos que si no se quieren perder la serie Que acabamos de comenzar La subimos todos los miércoles Y se pueden suscribir al canal para recibir notificaciones De el juego Todos los miércoles De game Si je 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 Pazman y Robin pueden afectar ataques especiales Él sabe para agarrar a un enemigo y que más decía wey No lo hay y bueno Las cuerdas flojas pueden tejerles a través de distancias y soltarme ellos Ok con el veal agarre los monitos wey ¿Cuál es el ve? El botanito ¡Ahhh mira me desintegré wey! Ya ves tenemos que hacer cosas diferentes A ver si cada ki te puede hacer algo Por ejemplo tu puedes agarrar esto No ¿Seguro? Sí. Vamos para la baticuerda. Mira. ¿No puedes romper? Eso. Estaban besoteando wey, ¿viste? Ya que hay otra batibomba. Tuve que llegar a parar el cotorreo porque... ¿No puedes pasar para allá? No. ¿Cómo no vas a poder irse pues? Ay, no vas a poder irse. ¿Cómo entramos ahí wey? No. No sé. Ah, no fui algo. Creo que... Puedes romper todo wey. Esto no. ¿Te duelen las pies? Todo el día de ayer no estamos parados. Ah, pues sí. Mantén pulsada X para entrar al modo batarango. Ah, mira. Sabe. ¿Y qué hago con el batarango? Comentas el batarango. ¿Cómo aumentas? Con el X. Yo no lo puedo aumentar. Eh, espérate. Me está pegando aquí el puto. Pues yo no lo puedo aumentar. Pues el batarango no más lo trae Batman wey. Pues el batarango no más lo trae Batman wey. Lo mueve bien. A ver. Es que mira, le picas al X wey. Y luego mueves la madre esa del S y luego ya le avienta. Eh, esta wey me está pegando wey. No puedo ir. A ver. Agarré un batitraje wey. A ver. Agarré un batitraje wey. Puede estar más chido. Me voy a poner este. Seguro que esto no lo puedes mover ni nada. A ver. Dice que puedo tronar las cosas. Ah, de A. Ah, estas o qué. Mira, eso que brinca lo puedes armar con el B wey. Que mamá. No puedes armar eso ahí, al B. No, pendejo. Es que aquí en este juego regresas a las misiones y puedes agarrar a otros personajes. A lo mejor hay uno que pueda entrar ahí sin pedo. A ver. Ya te volviste a morir wey. Me caí wey. Hay que alejarnos porque. Acuérdate que nos podemos dar en la madre. A ver. No voy a las calles wey. Qué impulseras que estás. Qué impulseras. Ah, espérate puñetas. ¿Tres de cinco que agarramos? No tengo idea. No tengo idea. Ya vamos a llenar la barrita esa wey. Las calcetas de teléfono. Sí. Es lo que era de cuatro de cinco. Sí. Ah, ahí está. Espera. A ver. Pero no me agarro wey. ¿Cómo le haces? Sí. Ya sé. Qué bichón. Lo que me acuerdo. O sea, si he jugado. Yo leo wey. Y lo que me acuerdo es que cada personaje tiene como que eso. Su habilidad. Aquí hay algo. Oh, toda la banda. Aquí estoy armando el Robin. Ahí está un traje puño. Ah, brinca. Ah, esos no? Ah, ya lo estoy controlando. Aquí, aquí, aquí. Allá el otro, el que está rojo, ¿no? Ah, prende todo Ahí había algo Aquí no, no puedes usar De que el B ¿Por qué, héroe? ¿Qué hiciste? Completamos las moneditas Deja acá, güey ¡Claro de barro! Está en español castellano, ¿verdad? ¡Claro de barro! Bueno, es que se te hace, culio ¿Viste? El Batarán Ya hay un trajecillo, maricón Ah, salió, güey Y cada traje te da una habilidad Una habilidad Ahí está ¿Por qué anda toda la vuelta? Queda una habilidad porque no me la da Ahí voy, ahí voy Aquí te tirín ¿De qué te tirín? Call text ¿Quieres saber el video o qué? No, pero no hay villano. Batman. Este parece que han hablado mucho porque... ... las hay uno. Chukachukachuuu. Al rastreador. Y el asertijo. Muy bien, hemos acabado la misión a uno, chavos. El nivel completado. Ya se pierdan la siguiente parte de esta sensual aventura. Estamos acabando la primera parte de los juegos de LEGO. La verdad van a ser videos muy rápidos porque como ven son misiones muy cortitas. En realidad yo creo que vamos a salir de esta sección. Creo que unos videos de 5, 10 minutos o no mucho. Ah, ¿los videos? Estos, o sea, en realidad se fue muy de pedo. No, pero... Pues ahorita vamos a cantar el hueva, güey. Pero yo creo que si hubo unos 15 minutos. O sea, hacer unas 2, 3 misiones. Va a estar chido porque van a hacer videos cortos, rápidos y los van a necesitar. Y pues obviamente vamos a interactar más. Ahorita andamos medio descansadones porque tuvimos un chorro de trabajo que hacer. El día de hoy. Tienes 3 horas para pasar el castillo a perder celda de hoy. No, pero por ejemplo estoy cansado porque estuve trabajando. Luego tu tuviste que pintar. Te vas a ir media de las 5 al DF. Entonces me vas a la convención a Yagua a presentarte. Muchas gracias por estar muy apaciguados el día de hoy. Pero chavos, si les gustó el video, como quiera, suscríbanse al canal. En los comentarios aquí abajo. Suscríbanse por arriba y compartan nuestras redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!